Enrique, en principio queríamos hablar un poco de algo que es un poco de las redes sociales, pero que ya se está agrandando también, que es la negativa, una ridícula realmente negativa a la ley de etiquetado, ¿no? Está haciendo tendencia casi todos los días que dice que arruinaron. Hasta esto arruinaron y aparece un envoltorio de un alfajor como si era lo más importante para mucha gente, se ve, ¿no? Un envoltorio. Bueno, ¿cómo estás viendo eso? Eso seguro que vos también lo estás viendo en las redes sociales, hasta periodistas conocidos están hablando de esto, ¿eh? Es realmente increíble. ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, empecemos por el escenario en el cual aparece el etiquetado. El etiquetado comienza a ser aplicado en un escenario donde los consumidores, en realidad, están sometidos a una intensa presión de las empresas libres de cada sector, destacando virtudes de sus productos que normalmente son imposibles de verificar. Es decir, nosotros somos invitados permanentemente a consumir el producto light, el producto que no tiene azúcar o el que no tiene sal o el que fuera, y no sabemos exactamente qué es lo que tienen dentro y realmente si son buenos para nuestra ingesta o no. No, simplemente nos guiamos por el sabor o por la textura o por alguna característica que no es, llamémosle, nutricional. Bueno, el etiquetado viene a instalarse en ese espacio. Y a mi juicio se instala con algún problema. Por un lado, tiene un flanco claramente beneficioso, que es que inmediatamente, al menos pone en tensión algunos mitos. O sea, todos los productos que se llaman light, hoy tienen un etiquetado con tres, cuatro octógono negro que dicen que tiene exceso de esto, de aquello, de lo demás allá. Y la gente inmediatamente, al menos queda conflictuada, diciendo cómo, no era lo mejor. ¿No es cierto? Ese es el aspecto positivo, digamos, generar el conflicto. Sí, perdón, hasta en saladas tienen muchos autóctonos. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, a continuación viene si resuelve el problema, digamos, qué tanto se avanza, porque genera un conflicto en una población domesticada por las empresas líderes, pero le resuelve el problema, o sea, los hace alimentar mejor. Y ahí ya no queda muy claro, porque la ley está orientada en premisas, como diría, nutricionistas abstractos. Entonces, pongámonos de abogado del diablo. Yo vi la polémica sobre el alfajor, incluso vi que el alfajor está impreso en el envoltorio de una manera tan particular que queda partido el octógono de un lado y de otro, con lo cual quien abre el alfajor no lee el octógono. Bueno, digo, y entonces dice exceso de grasa, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si como un alfajor, excedo la dieta de engrasas, o si como media docena de alfajores, o si me como una caja de alfajores, ¿qué debo hacer para estar transgrediendo un límite nutricional? Ningún octógono explica eso, ni nadie lo explica acabadamente. En consecuencia, advertir que los productos consumidos pueden generar un exceso de algún elemento de la dieta debería estar acompañado por una difusión, pero afabullante, una difusión genérica muy fuerte, de qué es la dieta, qué cosas debemos consumir, en qué proporción, para saber si estamos alimentándonos de manera sana o no. En realidad lo que los autógono se están consiguiendo, insisto, es problematizar el tema. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Pero a continuación, se necesita instalarse allí a discutir infinidad de matices. Permítanme un par de anécdotas. A ver, sí. El tomate, el pack de tomate que es conocido y consumido por todo el mundo, no creo que en el octógono diga que tiene exceso de azúcar, o que tiene tomate adentro, y entonces uno es como exceso de azúcar. Y bueno, el Código Alimentario prevé que ese tomate, la pasta de tomate, puede tener hasta un 25% de azúcar, que lo usan los fabricantes para compensar la acidez de la pasta de tomate concentrada. Ahora, nosotros, cuando a mí me tocó estar en el INTI, analizamos todas las marcas de pasta de tomate que había en el mercado, y detectamos que había marcas que tenían 40% de azúcar. ¿Y por qué? Porque el azúcar era más barato que la pasta de tomate, y en consecuencia se metía en la pasta de tomate y se vendía como pasta de tomate. Es un procedimiento absolutamente insólito que no mataba a nadie, pero que sí deformaba la calidad del producto. Bueno, hubo que juntar a la Cámara, reunir, tuvimos reuniones infinitas, plañideras, de un lado y del otro, en el que en definitiva pudimos acordar un programa de reducción del azúcar a lo que el Código Alimentario establecía. Sigo con el tomate. El tomate concentrado, que tiene, llamémosle prensa de humilde, perdón, el tomate triturado, el que viene en botellas, que tiene una prensa huilde, digamos. El tomate triturado es de los movimientos campesinos o de las empresas pequeñas. Tiene todo tomate y no tiene azúcar. Y es un producto superior a la pasta de tomate. Y sin embargo, el tema de los otonos no lo resuelve esa cuestión. Digamos, nadie discute que sería conveniente que la gente consumiera más tomate triturado en botella que la pasta de tomate. Ese ejemplo que acabo de dar, y que a lo mejor es un poco parragoso, vale para media docena de cosas. O sea, podríamos ampliarlo a varios otros productos. Y me parece que es el espacio que hay que seguir discutiendo después de instalar los octógonos. Porque quedarnos en los octógonos es reemplazar un mito por otro. Vale decir, antes Lolaite era fenómeno. Ahora Lolaite, si tiene cuatro octógonos negros es una porquería, ¿no? No es así, ¿no? ¿Cómo andas, Enrique? Tomás García, te saluda. ¿Qué tal? Bien. ¿Pensás que también detrás de las críticas que hay al etiquetado hay como un cierto lobby de empresas? ¿O pensás que en realidad son cuestiones de gente que ve distinto el packaging y le molesta de alguna forma? No, no, categóricamente las empresas que están iniciando un movimiento en contra del etiquetado saben el efecto que yo estoy describiendo. Saben que en la ausencia del etiquetado, aunque no sea claro, aunque sea confuso por lo que acabo de decir, la cantidad de octógonos negros induce el consumo en otra dirección. Y efectivamente las empresas saben que eso le va a restar consumo a algunos ámbitos de producción. Insisto, la producción light de mermeladas, de yogures y demás, queda en cuestión, porque todas esas producciones light van a tener octógonos que indican que tiene aditivos que no estaban en la publicidad original. Y en consecuencia no son necesariamente productos extra sanos, digamos. Es decir, por ejemplo, la mermelada. La mermelada light es una mermelada que tiene baja contenido de azúcar porque tiene bajo contenido de fruta también. Y a consecuencia de eso, el pequeño contenido de fruta se lo compensa con glucosa y te lo vendes como una mermelada. Es un producto dulce que tiene, si dice ciruela, tiene sabor a ciruela, pero no tiene el contenido de ciruela que tiene una mermelada artesanal. Bueno, eso hasta ahora nadie lo dijo. Parecía una virtud que la mermelada light fuera lo que es y que es un producto con muy poca fruta. Se puede sumar eso a una reforma de la ley de etiquetado, ese tipo de cuestiones. Claro, claro. Efectivamente. Yo creo que la ley de etiquetado hay que aprofundizarla y aclarar exactamente qué se está diciendo. Porque en algunos casos se habla de exceso, insisto. El fabricante de alfajor podría decir que es un exceso, que coman un alfajor o que se coman toda la caja. Y la verdad, el octógono no lo explica eso. Nadie deduce que comerse un alfajor es algo que implica que estás transgrediendo una dieta. Bueno, ahí hay una información equívoca, pero efectivamente habría que ir más allá indicando en el etiquetado con más claridad los contenidos que interesan. Digamos, si uno compra pulpa de tomate, tendría que saber cuánta pulpa hay adentro del envase. O si compra mermelada, tendría que saber qué proporción de fruta tiene la mermelada. Bueno, eso no solo no estaba en el etiquetado tradicional, sino que el etiquetado frontal no lo agrega. Y también hubo casos, no sé si conoces, de productos que cambiaron su forma, su fórmula para evitar algunos autógonos, a veces, de casos que hayan... Eso no lo sé, pero imagino que sí. Me parece que ese sí sería un efecto sano y razonable. Pero la verdad, lo ignoro, lo ignoro porque... Yo había escuchado... ¿Cómo? Yo había escuchado de él, de uno muy conocido para los niños, que se utiliza como... que siempre se vendió como muy sano. Voy a dar la marca porque no importa, que es anonino. Y dice que le tuvieron que cambiar toda la fórmula, porque realmente si no iba a estar lleno de autógono. Y es probable, porque esos productos tienen algún elemento específico nutricional, pero además tienen infinidad de conservantes. Digamos, los productos que necesitan frío y que tienen una cadena de frío a mantener, normalmente tienen en su composición una cantidad de elementos que permiten que el producto tenga mayor durabilidad, a pesar de que haya deficiencia en la cadena de frío. Bueno, me parece que eso aparece luego si la ANMAT, que creo que es la que... o el INAL, no sé quién es el que está haciendo el análisis, hace el análisis para identificar los autógonos. Si cumple con la ley, efectivamente algunas empresas van a tener que cambiar la fórmula para hacer lugar a los autógonos en su etiqueta, ¿no? Enrique Martínez, te agradecemos mucho ahí que nos ayudaste a pensar este tema. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos en Radio Rebelde. Un gusto, un gusto grande. Hasta luego.